¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. Ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas, que tengas bonito día gente. Vamos a hablar de algo que me sorprendió. Quiero tu opinión porque mucha gente pues tiene distintos puntos de vista. Hoy estaba entrando al juego y me salió esa oferta un Odense con full metralletas más cuatro armas y clones por 3 dólares gente. Una oferta jamás vista, creo que esta es la mejor oferta que hay en el juego porque si ya lo tienes, yo ya tengo esto, lo puedes vender y te van a dar bastante, bastante plata. Calculo que más de 15 millones te van a dar por vender todo, si no me equivoco. Como que casi 2 millones por cada arma así, más el titán. Entonces está muy buena. Ahora me puse a pensar por qué el juego está haciendo esto. Viene un titán nuevo. Si no saben de qué va el titán nuevo. Hice un vídeo ayer hablando de eso, pero te adelanto que supuestamente va a saltar y va a explotar muy similar a cómo funciona el Mercury y también va a tener sigilo como el Mercury. Me hace pensar que estas armas van a quedar un poco obsoletas porque que fijaos objetivo y pues hay que luego hacer daño. ¿Si? Se volverían buenas otra vez las escopetas. ¿Si o no? Se volverían buenas las escopetas. Bueno gente, les voy a mostrar aquí un gameplay mientras hablamos. Ok. Ok. Entonces, si el titán va a tener sigilo. Y va a saltar y va a explotar. De verdad que estas armas, la ciclón, va a estar un poco obsoleta. No sé si por allí va a ir el tiro de la oferta. También me puse a investigar rápido antes de hacer el vídeo. ¿Cuáles son los titanes? Ustedes saben que hay gente que hace un reporte mensual de la meta. ¿Cuáles son los titanes más usados? Estaba el Nodens. Y a que no adivinan con qué arma es la más utilizada. La bendita ciclón. ¿Por qué? Bueno, allí mismo en los comentarios la gente decía que con la cuestión del Fafnir se han visto obligados a utilizar más esa arma como opción. Que me parece muy bien porque es muy buena. Pero tiene el detalle que tienen que fijar objetivos. Y bueno, si viene un titán con sigilo, esos segundos mientras fijas objetivos se destrozan. Ok gente, ¿tú qué piensas de eso? Sea que esta oferta, vuelvo y se las pongo aquí. Esta oferta significa algo. No es que vamos a hablar de hipótesis imposibles, pero hace tiempo cuando comenzaron comenzaron a promocionar, no sé si tú te acuerdas, por 5 dólares al Artur. Solo al Artur con las armas por defecto. Luego se vino el balance que hubo, ¿sí? También estaban promocionando a la Umin por 5 dólares, 7 a veces. Y bueno, me puse a pensar que, ¿qué significa esta oferta? Esto no es normal. Está demasiado barato. Es decir, extremadamente barato. De verdad que, para lo que te van a dar, es demasiado barato. Déjame en los comentarios si a ti te apareció esa oferta o solo fue en Liga Campeón. Porque Liga Campeón fue que a mí me salió y de verdad dije, está muy buena. Si alguien está comenzando el juego, yo haría lo posible por conseguir esos 3 dólares, gente. De verdad que es muy, pero muy buena opción. No sé si vaya a ser un avance o un indicio de que viene un balance a ese Titán o a las armas. Al Titán lo dudo porque ya fue balanceado, pero quizá las armas, no sé. Bueno, gente, les quería compartir eso. Fíjense que de fondo me tocó otra vez el matchmaking. Me colocó con gente súper chetada. Está bien que me coloque con gente chetada. Esta vez lo hizo bien y me colocó con un equipo también chetado. Prácticamente estábamos en las mismas condiciones. Por lo cual digo que el matchmaking por fin funcionó en esta batalla. He tenido demasiados problemas jugando porque estoy sufriendo del micro congelamiento. Que es otro tema. Pero bueno, el celular que compré para jugar en HD. A la final, si juego HD, me da es H-Lag. Porque me da muchísimo lag. Supuestamente el celular no está optimizado para el juego. O viceversa. La cuestión es que a mí me da lag. Y no he podido disfrutar bien del juego. Me la he pasado jugando Mesh Arena. Que puedo jugar tranquilamente allí. Pero bueno, eso es otro tema. De verdad que esta batalla se les quería mostrar para que ustedes vean. Que cuando uno se enfrenta con gente chetada y tú estás chetada. La batalla se vuelve un poco más disfrutable. Ese día que jugué, me salieron como 7 veces clanes. Por allí alguien dijo en los comentarios. No, Pincelada. Si pierdes tanto, es porque no juegas bien. De verdad que no es cuestión de jugar bien. Cuando hay un desbalance total. En el bendito matchmaking. Porque es un desbalance total. Fíjense que en mi cuenta de youtuber que es esta. Perdón, esta es mi cuenta. En mi cuenta tengo 72% de victorias. Que es bastante. Pero en la cuenta de youtuber. Siempre tengo muchísimo menos. No sé por qué. Aparezco en otro lado. Y aparezco con demasiado, demasiados clanes. Y pierdo demasiado. A pesar de que quedo en primer lugar. Cuando pierdo. Pero bueno, de verdad que eso es lo que me está pasando a mí. Y acá hay un ejemplo. Pero en esta oportunidad no fue bien. Estoy utilizando. O sea, me tocó. Me tocó dejar al Fafnir. No me gusta. A mí no me gusta el Fafnir. Fíjense cómo yo lo uso. Yo lo uso ir por balizas. Hacer daño de cerca. No me pongo de castrante con las Scadis. Atrás a campear. Como he visto que hace mucha gente. Trato de utilizarlo de forma ofensiva. Ir por balizas. Hacer daño. Molestar. Y perderlo lo más rápido posible. Lo único bueno de este bendito Fafnir. Es que puedes recuperar balizas volando. Muy similar al Mosquito. En su momento. Que recupera balizas volando. Y bueno. Ya sabemos que cuando le den su pequeño balance. Va a estar relacionado a todo eso. Me imagino que la altura del vuelo. La velocidad de vuelo. Todo lo que tenga que ver con el vuelo. Se lo van a cambiar. Para que deje de estar tan chetado. Déjame en los comentarios. ¿Qué piensas de esta oferta? ¿Y cuál es tu teoría? Quiero leer sus teorías por allí. Yo les voy a presentar. Un reporte de los Titanes. Se los voy a presentar. Porque bueno. Este tema pienso que es bastante. Bastante complicado. Ya que los Titanes es lo más costoso. Y difícil de maximizar en este juego. Y de verdad que es triste. Que esta oferta tenga algo oculto. Que tenga algo oculto. Y que se venga algo por allí. De verdad. Me quedé pensando. Porque el Noderns es mi Titan favorito. Aunque ahorita utilizo el bendito Muromets. Porque está súper chetado. Y bueno. Lo estoy usando porque lo tengo. Gente. Fíjense el resultado. Para que ustedes se den cuenta allí. En el clan este Ayan. Un clan muy bueno. Fíjense. Eran cuatro. Y los enemigos eran tres. Pero prácticamente yo. Me uní. Y digamos que habían cuatro y cuatro chetados. Bastante, bastante buena. No quedé de primer lugar. Ese hombre hizo demasiado daño. Yo sé quién es ese jugador. Me lo he conseguido muchas veces. Ahorita. Que juego a esa hora de la noche. Me lo he conseguido. Bueno gente. Se les quiere. No se les olvide de dejarme su teoría. De qué significa esto. Qué significa esto. De verdad que no sé. Bye bye.